Buenos días, Eduard. Nos encontramos en este momento en la sede principal del SENA con los estudiantes quienes levantaron su asamblea permanente y nos van a comentar acerca de esta. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Felipe Peñalosa, soy representante del centro e integrante del Comité de Estudiantes Ingresados del SENA. Bueno, duramos 10 días en asamblea, pues la asamblea se levantó porque logramos unos acuerdos en la mesa de negociación, donde los 33 puntos que se plasmaban en el pliego, logramos 30. Uno de los más fundamentales pues era la construcción de una sede propia pues para el centro de formación, donde pues hombre, logramos este punto y el SENA se compromete a recibir el terreno que la alcaldía sede, que se encuentra ubicada en Ciudad Verde, tiene un área de 4.800 metros y pues en este proceso estamos de hacerle veeduría a todos los compromisos que quedaron pues en la acta de los compromisos. Bueno, nos comentan que se aprobaron 30 peticiones, de esas 30, entonces ¿cuáles fueron las 3 que no se aprobaron? Las 3 peticiones que no se aprobaron fue la extensión de horario a 8 horas porque hay mucha gente y si se corta esa extensión de horas, entonces no va a alcanzar para darle la formación a todos los que la necesitan. Además de eso, el tema de la emisora y la otra que no se aprobó fue el reconocimiento del COES. Bueno, también coméntanos acerca de qué se ha venido realizando después de esta asamblea, qué procedimientos tomaron después. Dentro de esos puntos del pliego de peticiones tenemos algo que se llama el PICA, es el suplemento alimenticio, es algo que ya se está empezando a gestionar, antes de que se termine nuestra formación nos van a dar un mes de suplemento alimenticio en las jornadas. Entonces, ya se ha venido como tal aplicando las peticiones. Sí, ya se están empezando a aplicar las peticiones, el tema del PICA va a ser para 277 aprendices por el presupuesto que se dio y eso es lo que se ha gestionado hasta ahora. Todavía estamos esperando el tema del terreno y el tema de transporte que se va a empezar a hacer desde el otro año. Bueno, nos comentabas que se reajustó tal vez el horario con horas más extendidas para poder suplementar las horas que se perdieron, ¿cierto? Sí, pues normalmente nosotros estamos de 7 de la mañana a 12 del día, la jornada tarde de 1 a 6 de la tarde y la noche de 6 a 9 de la noche. Ahora nosotros tenemos una extensión de una hora más en la hora de la mañana, entonces, los de la mañana entran a las 6, terminan a las 12, los de la tarde entran a las 12 y terminan a las 6, los de la noche entran a las 6 y terminan a las 10 de la noche su jornada. Bueno, Eva, esa es toda la información desde este momento. Aquí en el Sena estaremos más atentos a ver qué pasa con esas peticiones. Para Noticias 10, Alexandra Ramírez.